Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video opinión más realizado por mí y ahora les voy a hablar de la franquicia Transformers de Michael Bay. Y bueno, quiero mencionar algo que es muy negativo, que ha estado sucediendo durante todas las películas de Michael Bay de Transformers, desde Transformers de 2007 hasta Transformers 5, de Transformers El Último Caballero. Y bueno, la cosa que yo más odio de Transformers, de las películas de Transformers de Michael Bay, no son a los robots porque yo soy fanático de los robots, entre ellos de Optimus Prime, pero de lo que yo no soy fanático es de los actores que interpretaron a los humanos, por ejemplo, voy a mencionar primero a la que más odio de los personajes humanos de Transformers, a Megan Fox, que interpretó en la película 2007 y en Transformers 2 a la obscena de Miquela Vance. Bueno, bueno, al igual que su personaje, Megan Fox también ha sido un personaje, también ha sido una actriz obscena, exhibicionista, porque no sé en qué estaba pensando Michael Bay, no sé si Michael Bay quería que Transformers tuviera imágenes sexuales, no estoy seguro, pero sospecho que fue así y que también fue con las otras actrices que hicieron de papel principal. Bueno, me imagino que sospecho que también ha hecho lo mismo con la rubia que interpretó a Callie Spencer en Transformers 3, que no me acuerdo cómo se llama, pero no me interesa saber el nombre de la actriz. Me sospecho que también quiso hacer lo mismo con Nicola Pels, o con Laura Haddock, o con Isabella Moner. Sospecho que quería hacer algo así Michael Bay, eso es lo que más odio de Transformers de las películas Life Action de Transformers de Michael Bay. Bueno, menos mal que Bumblebee no tuvo esa práctica. Bueno, también otro actor que también es pésimo, pero este es hombre, es uno llamado Shia Lavouf, que bueno, para mí no ha sido un actor de verdad, ni un héroe de verdad en su papel de las tres primeras películas. ¿Y por qué? Porque no parecía un actor de verdad, parecía más un delincuente, porque me he enterado de que también una vez fue detenido, me había enterado de que una vez fue detenido por hacer un baile explícito en un cabaret de Estados Unidos. Bueno, porque yo odio los lugares donde se hacen bailes desnudos. Y bueno, ese actor que como sabemos interpretó en las tres primeras ediciones de Transformers de Michael Bay, que interpretó, como yo ya dije, las tres ediciones de Transformers de Michael Bay a Sam Witwicky, ese actor también lo odio, al igual que Megan Fox. Otro que odio también es a Mark Welber, que interpretó a Kate Jaeger en Transformers 4 y en Transformers 5. Bueno, ese es un actor mediocre, solo porque es un modelo, y a mí no me gustan los modelos, porque siempre son sobreexpuestos, y algo que yo odio bastante, odio bastante que sobreexpongan a modelos sean estos hombres o mujeres. Bueno, también odio a Santiago Cabrera, uno que es, si no me equivoco, chilen, bueno, Santiago Cabrera es chileno, pero de otra ascendencia, pero no sé exactamente, no sé exactamente si era chileno o de ascendencia colombiana, venezolana, no me interesa, pero este interpretó a Santos en la última película de Transformers dirigida por Michael Bay, y bueno, ese también es un pésimo actor, un actor mediocre. También otro actor mediocre es Josh Duhamel, que interpretó en las tres primeras películas de Transformers al oficial del ejército estadounidense, el coronel William Lennox, como sabemos, y que volvió a tener ese personaje en Transformers 5. Este también es mediocre. Bueno, otro que también es bien mediocre es John Turturro, que al igual que el mencionado Duhamel, ese estuvo en las tres primeras películas de Transformers, y después volvió a Transformers 5. Ese interpretó a un ex miembro del Sector 7, bueno, aparecía como miembro del Sector 7 en Transformer 1, y posteriormente se suponía que en sus dos sucesoras el Sector 7 desapareció, y en Transformers 2 se había dedicado a ser cocinero. Eso yo me acuerdo. Bueno, pero ese también es un pésimo actor, un actor mediocre, y bueno, no voy a mencionar más actores de los humanos, y bueno, eso es lo que, eso son para mí los actores humanos que yo más odio de los Transformers, de las películas Life Faction de Transformers, y bueno, bueno, yo sé que ya hay una nueva película Life Faction de Transformers, espero que no sea Michael Bay, porque Michael Bay es un cretino que quería que Transformers tuviera imágenes sexuales, cosa que a mí no me gusta para nada, como fanático de los Transformers, y bueno, y además, pero por lo menos van a haber dos películas más nuevas de Transformers, que va a ser una segunda parte del spin-off de Bumblebee, y va a haber otra que va a estar impirada en la, en Guerra de Bestias, en otras palabras, es decir, Bidsworth, y bueno, espero que esas dos sean igual de mejor, espero que esas dos sean igual de mejor que, que Bumblebee, y mucho mejores que, que las películas de Michael Bay, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.